Un estado presente, porque la meritoclasia no existe el sistema de voucher, como lo hicieron en Singapur Estás hablando de América Latina, Argentina, son de otras realidades Somos marcianos Igual vos sos de Perú, yo soy de Argentina, es otra cosa ¿Por qué? Si yo no voy a decir nada tuyo, no le decís que a mí, yo quiero lo que yo te dije Que quiero que toda la gente esté bien y que no me gusta el fanatismo, eso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a Jorge Huarte más conocido como el Profesor de Rueda Hoy vamos a hablar en este canal de historia, de algo histórico que está pasando en Argentina Vamos a hablar de Javier Milei, un tipo que hace algún tiempo atrás salía en los programas argentinos A vociferar, a gritar lo que muchos argentinos querían gritar Y él representaba la voz de muchos argentinos El país conmovido por la muerte de Morena Domínguez Comunificación del código procesal penal Aplicar exactamente el mismo código penal que le aplicas a alguien de 30 años Pornivencia entre la comisaría y el narcotráfico Cuidar la frontera, así que cuidar la frontera no saben manejar, conducir un patrullero Como que lo van a arreglar cambiando papelitos, ¿no? Creo que también figuras procesales como la reiterancia ¿Quiénes son los que están proponiendo las soluciones? Reciben todos los que pasaron Que son parte del problema, llevan años, son los mismos de siempre Y son siempre los mismos y que cuando aparece un hecho Se rasgan las vestiduras y se ponen, le dan asistencia a las víctimas Todo mentira, porque a los tres días desapareció el tema Basta de estos hipócritas que dicen que van a arreglar algo Cuando llevan 40 años y no arreglan nada Hoy Javier Milei, después de todas las burlas Después de todas las diatribas, las mentiras Las calumnias que se han dicho sobre Javier Es el candidato a la presidencia Que obtuvo más de 32%, casi la tercera parte de los votos De quienes fueron a votar en las elecciones el paso pasadas Javier Milei se perfila como el posible próximo presidente de Argentina A mi perfil personal creo que sería de gran alegría Para los argentinos que un liberal pueda asumir el poder Y las ideas de Alberti Y las ideas, en el caso de Argentina O en el caso internacional Las ideas de la libertad, de la escuela australia Que economía puedan abrazarse con fuerza ¿Qué es lo que propone Javier Milei? Javier Milei tiene propuestas verdaderamente radicales Pero necesarias Cuando la izquierda es radical No decimos nada Pero cuando los liberales quieren ser radicales Nos escandalizamos Primero, Milei propone eliminar el Banco Central El Banco Central es el banco de los bancos Y también según Rafael Correa Un economista que llegó a ser presidente de Ecuador Socialista obviamente Dijo que en una entrevista Que el Banco Central tenía la plata del Estado Es decir que el Banco Central es el banco de los políticos del Estado Que gobiernan en ese momento O sea, no es la plata de los ciudadanos Sino de los políticos ¿Por qué tener un Banco Central entonces? El Banco Central tiene el monopolio de la impresión monetaria en un país La inflación en Argentina es gigantesca Y Milei quiere dolarizar a Argentina Permitir primero que los dólares reemplacen a los pesos Y luego liberar la economía y el tema monetario Para que los argentinos puedan elegir la moneda que quieran Pero ante la situación económica argentina Dolarizar es el mejor camino Los pesos nadie los quiere Y si la gente tiene pesos es porque lamentablemente Se le obliga con el curso forzoso a usar los pesos Eliminar el Banco Central para Javier Milei es la alternativa Los liberales se dividen en dos grupos en este momento Los que están a favor de la eliminación del Banco Central Esa eliminación del Banco Central es una posición muy austríaca Y hay otros que tienen más la postura monetarista De que dicen, bueno, el Banco Central tiene que existir Pero que tiene que ser independiente Por ejemplo, en el Perú, entre comillas El Banco Central es independiente Tenemos una moneda sólida Pero que igual genera inflación Otra propuesta de Javier Milei es el sistema de vouchers El sistema de vouchers no es eliminar la gratuitividad de la educación La educación la van a seguir dando Lo que propone Javier Milei Y lo que proponemos también en Perú Es en vez de seguir dándole la plata a los políticos A los estatistas A los gobernantes A las municipalidades Es darle el dinero al padre Y que el padre pueda decidir En qué colegio pone a sus hijos El padre pobre no le queda de otra Que llevar a sus hijos a un colegio pobre Estatal Porque no tiene para pagarla Lo que se propone con el sistema de vouchers Es subsidiar En vez de subsidiar la oferta Subsidiemos la demanda ¡Viva Milei en Argentina! Ahí está Ningún Ningún argentino se va a quedar sin educación Si no tiene para pagarla ¡Arriba Milei! ¡Fuera Milei! ¡Fuera Milei! ¿No te gusta Milei o si te gusta Milei? Me gustan todo menos los Kirchner ¡Ah! Está bien Entonces Le gustan todo menos los Kirchner ¡Viva Argentina! Grábala, grábala A mí me duele igual Porque a mí me gusta Quiero que toda la gente esté bien Yo quiero que toda la gente esté bien Que toda la gente tenga posibilidad de acceder a la educación A la salud Y un estado presente Porque la meritoclasia no exige el sistema de vouchers Como lo hicieron en Singapur En Corea del Sur ¿Por qué no? Suecia tiene el sistema de vouchers Y no son personas que se quedan sin estudiar Suecia? Sí Estás hablando de América Latina No Argentina Son de otras realidades Somos marcianos Igual vos sos de Perú Yo soy de Argentina Hacé otra cosa Ah, sí que eres argentino No, no Soy peruana Soy peruana Pero igual Bienvenida a Perú Pásala lindo No, es un país hermosísimo Argentina también lo es Argentina también lo es Podroso Pásala lindo Pásala lindo Bueno, sigamos No, no quiero que se quede ella con la última palabra No quiero que se quede ella con la última palabra Pero por qué si yo no voy a decir nada tuyo No le decís Que a mí Yo quiero lo que yo te dije Que quiero que toda la gente esté bien Y que no me gusta el fanatismo Eso Exacto ¿Está mal ella? No, está perfecto El fanatismo no Porque yo te entiendo Si vos sos fanática No, pero no estamos peleando Que no nos vivía la política Que no nos vivía Sí, sí Viva Argentina y viva Perú Viva Perú Viva Uruguay Ella viaja con Paola Ahí Ahí está Continuamos Continuamos Ha sido interesante esto Porque se ha visto Dos posiciones argentinas En un mismo lugar Aquí en Ollantay Tan por paro Bueno, sigamos Mire, lo que propone Es seguir subsidiando la educación Pero no la oferta En el Perú Por ejemplo Se destiran 40 mil millones de soles En educación Más de la mitad Se pierden en sueldo Más o menos Y en burocracia Y le llegan los estudiantes Muy poquito Lo que propone Miley Es evitar eso Y que cualquier padre Argentino Pobre Pueda llevar a sus hijos A un colegio privado Pero pagado Subsidiado con el dinero De los argentinos Ningún argentino Se va a quedar Sin educación En la Argentina No tengan ningún tipo de temor Todo va a estar genial ¿Qué otra cosa propone Javier Miley? La reducción de aparato público La cantidad De personal público Que hay en la Argentina Es enloquecedor Tienen un montón de ministerios Miley propone Quedarse con 8 Nosotros somos un poco Más radicales Quedamos quedarnos con 7 Miley Es muy tajante en esto Es verdaderamente tajante De eliminar También el tema De los impuestos Simplificarlos También propone Llevar a las ideas De la libertad De volver a los argentinos La libertad que han perdido Eliminar la inflación A la hora de eliminar El Banco Central Y propuestas liberales Que vamos a ir estudiándolas Aquí en este canal Lo que ha pasado Hoy ha sido Es verdaderamente Espontáneo No pensamos nunca Que esto iba a ocurrir Estamos en un hotel En el Yateitam Les mandamos un saludo A todos ustedes Y vamos a seguir analizando El plan de gobierno De Javier Miley Cuando lleguemos a Lima ¡Viva la libertad!